En rueda de prensa, la Asociación Civil Alcohólicos Anónimos, en conjunto con la Comisión Estatal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones en Durango, abordaron la importancia de atender los problemas de alcoholismo que se viven en la entidad, evento en el que estuvieron presentes Cudberto, delegado de la Conferencia Área Durango, Carolina Rodríguez como representante de la delegada del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, así como Mariano Sánchez, coordinador de la CEPAD y Carmen Quiroga, directora de Vinculación Social de la CEPAD. En este sentido, Mariano Sánchez, coordinador de la CEPAD, reconoció el trabajo realizado por Alcohólicos Anónimos y reconoció que en esta ocasión se busca ayudar a los pueblos indígenas para atender el problema de alcoholismo. Es un movimiento, como ya lo escuchamos, que ha salvado muchas vidas, que esa parte de trabajar de manera desinteresada con ese gran servicio que le corresponde, que le caracteriza, es lo que da que muchos compañeros estén el día de hoy en recuperación y que estén alejados de esta grave enfermedad del alcoholismo. Sabemos que el problema de alcoholismo en el país es uno de los problemas más graves de salud pública y sabemos que en las comunidades indígenas lo es de esta manera también. Carmen Quiroga, directora de Vinculación de la CEPAD, detalló que el problema de alcoholismo en los pueblos indígenas es grave, pues el 50% de la población lo padece y únicamente el 10% de la población total en rehabilitación corresponde a este sector. De ellos estamos hablando de más de un 50% de población con problemas de alcohol. Entonces, si nosotros, de hecho, ustedes acuden, no sé, ahí a los albergues de zona indígena, el alcohol y el tabaco es de una manera impresionante la manera en la que se está consumiendo. Entonces, sí tenemos que regular y tenemos que quitar ideologías. O sea, ese es el gran problema a veces de esta medicina de interculturalidad, poder hacer un cambio en la manera de pensar de nuestros indígenas, pero sin violentar nada de sus usos y costumbres. Por su parte, Carolina Rodríguez informó que será a través de las radiodifusoras indígenas donde se difundirá la información necesaria en las diferentes lenguas para que los habitantes puedan aprovechar la ayuda de AA. Asimismo, Gerardo, quien se rehabilitó gracias a esta asociación, compartió su testimonio e invitó a los ciudadanos a ser parte de esta experiencia que para él le cambió la vida. Básicamente queremos que la gente quiera ir a nosotros viendo lo que ha pasado en nuestras vidas personales. Somos una comunidad exitosa. En nuestros grupos se confluyen y se unen gente de diferentes estratos sociales, diferente nivel cultural, diferente nivel económico. Somos tan democráticos en ese aspecto que cabemos, pues, gordos, flacos, listos, de todo. Hasta yo estoy ahí, ¿no? Esta parte hace que nuestra comunidad sea muy atractiva, que sea muy viable, que quien se quede con nosotros permanezca. Con imágenes y edición de Luis Flores para Notigram TV, Arim García.